En las calles de diferentes comunidades se aprecian perros que fueron abandonados a su suerte. Este es uno de los temas que da seguimiento al Servicio Nacional de Salud Animal y que son denuncias que tramita el juzgado contravencional. De acuerdo con Douglas Blanco del Senasa, cuando se presentan casos de ataques de perros, la cantidad de animales que son abandonados aumenta. En el año 2022 se presentaron dos denuncias y en un caso una persona fue condenada por abandono de un perro. Y en lo que va de este 2023 son tres las denuncias que se tienen y que se encuentran en investigación. Los abandonos siempre tienden a aumentar cuando tenemos casos de ataque, porque la gente tiene miedo y dice ya no voy a dejarme a este perro y lo abandona. Ambos casos tenemos gente que se va de la casa y deja a los animales ahí a su haber o los que buscan lugares retirados para abandonar los animales. ¿Y en este caso también reciben denuncias? ¿Ustedes así? Sí, pero lo que hacemos es canalizarlas a la entidad que lo tiene que ver, que es el juzgado contravencional. El llamado es a la población para que estén pendientes de los dueños de los animales. Nosotros lo que le decimos a la comunidad es que estén muy vigilantes, a veces con solamente una placa o quién fue el último que alquiló la vivienda, etc. hemos podido llegar a formular como se debe la denuncia en el juzgado contravencional. ¿Y esos casos suceden con mucha frecuencia? Últimamente hemos tenido, bueno, lo que va de este año hemos tenido tres. El año pasado se canalizaron dos, uno con un resultado positivo. Los otros tres de este año todavía están en investigación para poder procesarlo como debe de ser. ¿Cuándo se hizo el resultado positivo a qué se refiere? Que una persona sí fue condenada por abandono de animales. ¿Qué fue? ¿Que dejó un perrito? Sí, lo dejó abandonar en una casa. ¿Cuándo lo condenaron a esa persona? Sí, no sabría cuál fue la condena, pero sí recibimos el informe del juzgado contravencional donde había sido debidamente procesado. Estos casos se tramitan por los tribunales de justicia. ¡Vean a esta persona! ¿Qué fue? Sí, quería cierpe. Gracias.